Muchas gracias amigo, muy bien Salía a ser un templo, un día llorona cuando al pasar yo te miro Salía a ser un templo, un día llorona cuando al pasar yo te miro Hermosa huipil, llevabas llorona que la viví, te creí Hermosa huipil, llevabas llorona que la viví, te creí Ay de mí, llorona, 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 llorona Muchas gracias, llévame al mío Ay de mí, llorona, 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 llorona El que no sabe de amores y ahora no sabe lo que es martirio. El que 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 no sabe lo que es martirio. La borro Muchas gracias